En Colombia se constata que más sectores se suban a los actos de resistencia en el país en el marco del paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque y sus políticas neoliberales. También contra la represión desmedida aplicada como respuesta ante el estallido social. Nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar, nos amplía la información. Llegaron desde sus territorios en el departamento del Cauca, uniéndose a los diversos sectores que en la capital colombiana han salido a las calles exigiendo detener las masacres y la represión policial. La comunidad indígena MISAC rindió en el centro de memoria distrital un homenaje a los caídos en los más de 30 días de movilizaciones. No podemos permitir que un gobierno paramilitar que ha asesinado más de 60 personas en el marco del paro nacional, que ha desaparecido más de 600 personas en el paro nacional, hoy represente este símbolo tan importante como también es el símbolo de Colombia. Estas banderas nos pertenecen a nosotros, la tenemos que defender porque son las banderas de la dignidad del pueblo colombiano. Como símbolo, levantaron un monumento a la resistencia. Así, izaron sus banderas en este lugar, cuyo escenario representa el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto y la construcción de paz en Colombia. Este lugar, construido en un antiguo cementerio de pobres y de nenes, tuvo que recibir de parte suya una armonización. Y esa armonización significa, por supuesto, un reconocimiento a su larga lucha, a su herencia. Es también una herencia de esfuerzos por la memoria y por la paz en el país. Lo que hoy está pasando significa, por supuesto, que el pueblo Misak, en la ciudad de Bogotá, ha querido levantar un monumento a la resistencia y lo puede hacer aquí, en el centro de memoria, en un lugar en el que ellos mismos han tenido un papel preponderante en poderlo fundar, materializar. En este contexto, sigue la reunión entre los integrantes del Comité Nacional de Paro y los delegados del gobierno, donde aún no hay avances significativos en un preacuerdo para garantizar la protesta social. Y por el contrario, el gobierno responde con represión a las movilizaciones. Entre los preacuerdos presentados desde el 24 de mayo y relacionados con el no uso de las fuerzas militares para reprimir las protestas, que el ESMAD no porte armas letales y la fuerza sea el último mecanismo de reprimir la protesta, no han sido avalados por el gobierno nacional. El gobierno, pese a que este acuerdo fue acordado con tres ministros de España, dos altos consejeros y más de 50 asesores que tienen, el gobierno se ha negado sistemáticamente a firmar este acuerdo. Por tal razón, la próxima semana entregaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos este protocolo de garantías para ejercer la protesta social que Duque se ha negado a firmar. Según los integrantes de la Mesa Nacional del Comité de Paro, se le hará entrega a la CIDH de un documento con más de 4.500 hechos de violación a los derechos humanos por parte del gobierno Duque a través de las fuerzas militares y policiales en el marco de las movilizaciones en Colombia, donde se reportan torturas, detenciones arbitrarias, homicidios, entre otras denuncias.